¿Está llorando? Ya que te acabamos con el... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tú lo quieres dejar ir a pescar la hija ¡Ahhh! Ya, 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 Dios, no vayas a llorar Ya se dejó llorar Mira, dejó de llorar ahorita que lo vio Ahí, ahí está, ahorita lo va a ver ¡Dios, Dios! ¡Dios! ¡Ahí está! Ya quisiera como te está llamando ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos, pues, ahorita así, despacio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te vas a ir a pescar ya después, decídate Cuando estés más grande, a ver Se te va a querer pegar detrás Te vas a tener que escondido, vas a tener que salir ¡Ja, ja, ja! ¡De veras! O de noche nos vamos a tener que ir a pescar Señores, después de este momento Lamentable que Osman Se quedó llorando por su bebé ¡Ja, ja, ja, ja! No amigos, venimos a una nueva aventura de pesca Por acá estamos Llegando a Sayachem Vamos a estar pescando en el río Pasión Hermoso río Pasión Nos invitó un amigo a pescar Pues, la verdad no sabemos Cómo vamos a pescar en este lugar Este, pues, ya Por acá nos está acompañando mi hermano En el video anterior no había estado Igual el amigo Hélder ¡Listo, viejo! ¡Listísimo, viejo! ¿Hoy sí tenés ganas de correr un rato? Sí, vos Bueno, creo que el río va un poco lleno Aquí donde venimos Estás saliéndose un poco Y según nos dijeron Pues, se puede pescar con arpón Una pesca que le gusta bastante a Osman Que es en los potreros Y también con cuerda Creo que vamos a estar pescando con tripa de gallina Porque según me dijeron tenían tripa de gallina Así que, pues, no sé cómo va a ser esta aventura Venimos así como improvisados esta vez Solo nos dijeron que si queríamos venir a pescar Pues, obviamente, nos venimos Y, pues, esperemos tener una bonita aventura Que hayan capturas, que es lo más importante Y divertirnos Así que ¿Algo que decir, Osman? Ojalá que se pueda pescar Así como me gusta a mí, ¿verdad? Exactamente En el... Cuando se sale el río En el potrero En el potrero, sí Ah, es bueno Sí La pesca es buena Así que ahí vamos, amigos, con todo Dejen su apoyo a este video, amigos Por favor, no cuesta nada dejar su like Y, pues, eso es todo Nos estaremos viendo ya en un momento Con las personas que nos invitaron Ojalá, ojalá caiga Para que podamos comer buenas Claro Hartar nomás Bueno, amigos Disfruten el video No, no. No, no. 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 bueno amigos este en este momento nos vamos a ir ya a la pesca nos ha costado un poco organizar todo lo que vamos a llevar pero acá estamos ya con los amigos que nos invitaron de acá de Zayaché el amigo Lester por acá lo estamos presentando pescador de toda la vida aquí en Zayaché verdad y aquí está el amigo Pancho y su hijo Martín mucho gusto muchachones pues Dios quiera tengamos buena pesca pues ellos son bastante conocedores de este río se dedican bastante a la pesca lo que es el palandre y pues es su forma de pescar aquí vivir aquí verdad pues hace tiempo queríamos hacer una pesca con los puros locales acá pues los que sepan bien de la pesca y vamos a ver cómo nos va acá estamos cómo se llama este la desembocadura aquí la última vez que estuvimos de pesca acá pues no nos fue tan bien que no tuvimos suerte pero ahorita lo que vamos a ir a poner palandre vamos a estar tirando la cuerda y pues acá el amigo Lester que le encanta la reponida también Dios quiera tengamos una buena captura es la idea así que bueno estamos esperando que mi hermano y Osman vengan porque fueron a comprar más gasolina ya que vamos a llevar también una lancha remolcada esta que estamos acá por si se nos ocurre o está buena la pesca con cuerda tener dos lanchas a disposición así que disfruten del vídeo amigos ya nos veremos de camino a la la Bueno amigos, acabamos de llegar a donde vamos a estar acampando, en este momento vamos a ir a poner el palandre voy a ir solo yo aquí con el amigo Pancho, por allá mi hermano Elder y Osman se van a quedar un ratito pescando con cuerdas con el amigo Lester y bueno ellos saben aquí en qué lugar vamos a ir a poner el palandre vamos a estar poniendo palandre y pescando con cuerda ellos un rato ahí a ver qué tal está para agarrar algunos peces con cuerda al rato tal vez nos vamos a meter con arpón porque estamos a la par de un arroyo que desemboca aquí al río Pasión así que vamos a buscar el punto de poner el palandre con pura tripa de gallina estamos tirando bueno 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 amigos por acá está amarrada ya la primera punta de la pista donde va a quedar el palandre esto atraviesa todo el río va todo el río atravesado bueno amigos aquí estamos ya poniendo el palandre un rato de dejarnos apestosas las manos por estar poniendo la tepe pues pero bien ya casi atravesamos todo el río más o menos unos 30 o 35 anzuelos que bueno si tenemos suerte más tarde va a pegar un buen animal acá esperamos que así sea así tiene que ser así es ¿legaló? no ahorita ¿quién trae? trae trae ¿quién será? ¿quién será? el primero de la noche bueno amigos ya cayó primero la noche el de la suerte ese es el de la suerte va media vez agarra este el primero ya no va a parar bueno ahí no porque anda en chanqueta no ahora ahí sí ah lo que pasa que se le deja hasta dormido a uno y logra que ponzoñita una vez pero es peor el de agua salada tiene más ponzoña que ese bandido solo con que lo toque uno con el chute nada más también esto lo tienen que apoyar ahhh nosotros ya vimos como como una vez agarró te gustaba maravilla pero casi lloraba sí es que eso sí tiene razón yo le saqué uno a mi primo del carcañal también la carne le saqué de regreso ahí está trae esos man ahí viene uno en el principio si era grande que tocó pero si se ajustó pues yo creo que es la cuerda ¿mi cuerda trae po? no creo no, no esto está ahí pero si trae ni cuerda ahí viene ah sí iguales son es un filiño ahí está por lo menos ah sí puro ahí hay filiño el de la suerte dijo bueno así no da sueño ah pues sí aunque sea curuco, filiño, la cosa no estás durmiendo allá en la esquina no es más grande que el curuco ese sí ya no es un baño de agua con tomate ah y esto estamos sacando los meros buenos para el caldo bueno va faltando vos el de ya tenemos más o menos unos 10 minutos aquí Erick anda allá abajo poniendo los falandres vamos a ver a ver qué tan buena está la noche bueno hablando de que no te habías quitado el cero viejo ahí traes el tuyo como que no te gustó mucho no te gustó mucho lo que te dije que no te hayas quitado el cero algún buruquito vamos a ver la cosa que vamos a ver es quién saca el mejor sí y de poquito ¿qué es eso? ¿Una vaquita? una vaquita vamos a ver la que le haga en calidad en calidad si nos está pateando cada quien sacó diferente ¿no es el sobrino? oye ahí está ahí está bolote ahí vamos a hacer café amigos mientras Erick se fue a poner los falandres allá abajo con el otro muchacho nos quedamos aquí en este cayuco nos quedamos cuerdeando estamos aquí con línea de mano pescando la carnada que se está utilizando para esta pesca es la ¿me enseñanle? tripa de gallina un olorazo bien rico por cierto aquí el amigo Lester nos va a contar más o menos qué es lo que cae aquí con cuerda a esta hora son machacas machacas caen pero ahorita más que todo estamos es el jolote el jolote ¿verdad? la mera punta es el jolote me estaba contando que caen hasta de 8 libras si hay grandes hay bonitos hasta de 10 libras a ese señor que está ahí es el mero bueno de que sabe cuánto ha agarrado bonitos son pescadores de profesión posiblemente nosotros tengamos suerte y nos cae uno por lo menos de unas 6 libras cabal ahí está llegando uno pero mucho filín ahí es el que anda molestando ¿qué es lo que quiere uno de esos? una bañada una bañada de agua de tomate una patinada de aceite eso es lo que se andan buscando bueno esperamos que tener un poco de suerte una pena de las 8 y media de la noche hace falta bueno aquí el amigo Lester trae trae uno vamos a ver vamos a ver qué es lo que cayó ahorita ya es un jolotillo una vaquita un filín y cayó el filín ¿en los solos del mismo tamaño? sí como que hay un solo tamaño ahorita el que anda molestando allá abajo y estos son los que no quieren dejar que que caiga el jolotillo sí que caiga el mero grande porque ellos llegan primero así que de gordos están ah no hombre para bañarlos en tomate están buenos ya bueno por lo menos ahí va si me llegó un grande si se sentía el jolón pues ahí empezó así a picote ah ya empiezan ahí despacito sí ya se siente bonito por ahí viene Eric ya los pusieron todos estos 3 Martín ah un filincito pero te quitaré el cero Martín bueno continuamos la pesca con línea de mano ahorita puede haber puesto el palandre el amigo Lester se quedó en el otro cayuco donde habían empezado la pesca los muchachos y todos nos venimos a estar allá porque estaba complicado estar todos allá si era cansado bueno filincito y al parecer como que quiere llover ahí está el primero ahí está el primero este no es del filín oscuro no no ese está el claro bueno ahí está el primer filín a ver si les voy a mostrarse nosotros que se agarrabo bueno muy lindo mímita mímita ahí está el pespalo el primero de la noche vamos a verlo ya se quedó muy poquito muy poquito bocado le tenía para que lo tiré así y lo sacó como un quintal de tripa oído nada no el amigo Pancho a ver un filín un filín un filín un filín un filín está bastante lento ahí está levántalo ah bien bonito filín vean que se nos están picando ya rato pero no han querido caer así muy seguido cuidado eso se ensarta un chute eso te da fiebre mira vos está ahí un perro y a la parte de ustedes el de ligama ya sacaron pero aquí ya no los palandres yo los anduve encarnando así que imagínate para que no fueran caendo y vos con qué orgullo estás diciendo que fuiste vos mejor retiro lo dicho yo los anduve encarnando y un Pancho los anduvo amarré mal se soltan los anzuelos valió la pesca traigo algo mirá que traes un señor árbol no bueno al menos vos es el de la suerte espérate que no dice mira no se mira me quité el cerro mira ni me imaginé que fue la caosita ya está mira si que pasa yo aquí voy a dejar caer también yo ahorita acabo de ver una de las picudas pero grande grande no lo ¿cuántos agarró después de que nos fuimos para allá? tres ah bien hay varios ya y que clove ah un blanquito ¿cuánto? para probar punto ¿y ahí para arriba se puede seguir haciendo? sí hay que ir a buscar ahí para arriba solo hay que comer bueno amigos aquí va la pesca vean como pueden ver hay uno dos tres cuatro cinco seis siete bagrecitos pero no no ha querido caer mucho todavía ¿qué quieres comer frito o asado? tres colotes tres filines y un curuco este es el curuco ah ahí está bueno vamos a se puede ver ¿será que puede ver ese pared? pero como están negros de lomo ya iba metiéndose al monte y si estaba grande ¿no? qué lujo tal vez lo podemos encontrar después hay que asar algún par de pescaditos bueno ahorita vamos a ver mira aquí andamos jarritas buenas Martín sí vamos a ver bueno aquí tenemos nuestro campamento amigos vamos a comer ahorita vamos a cenar vamos a hacer un par de pescaditos y una carnita que traemos ahí ahí está la mojarrita mira para el palandre una ojuda Eva ahí está ahí está así se fue bueno señores bueno señores llegó la hora de la cenita después de pescar un rato después de comer esta carnita nos vamos a ir a ver el palandre bueno por allá va a poner la tienda de campaña un poquito un poquito de hambre así que bueno vamos a cenar esto tirar un poquito de rico con todo yo era aquella vez que nos tocamos una abrazada de antes cuando no hubieran pasado en ese día no me digo que de estos allá andan en un vacío que hay me dicen que vamos a poner los chichos allá y ya vas a ver que para cajarlos bueno hay que darte cabeza le digo hacerle huevo dejo a cabeza con una uuuh que lujo oye pescadito en la mañana acuérdate amigos acabamos de cenar ahorita vamos a ir a ver los palandres y eso es lo que quiero ver bueno por acá mi hermano y hermano se van a caer descansando un rato no sé si vamos a seguir pescando más después de ver los palandres porque hay pesca para ir a hacerla así de arriba de la lancha con arpón así que descansan ustedes un rato y nosotros vamos a ir con el de rato ahí les contamos como está ahí está bueno amigos empezamos a ver el palandre a ver si algo cae a ver si algo cae a ver si hay algo jalado perdimos bastantes anzuelos me he engañado pensé que era la tripa que venía también está creciendo está creciendo ¿dónde se siente que hay? ahí está la piedra ahí está la primera piedra carnal sin tocar esto no tiene ponemos jarita ahí está abajo a su bota bueno ahorita lo que no tenga tripa se le va a poner mojarrita el desabrancha alberto por favor eso también cree cambiado no quiere no quiere y todos están comidos miren aquí está el otro anzuelo que está comido también no tiene nada ay 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 esto no me está gustando no hay nada viejo este todavía lo trae pero ya bueno si no hayan ahorita pues tal vez en la mañana sí en la mañana tiene que parecer porque la hora la hora temprana a veces es buena también hasta tiene tripa pero ni ni lo tocar donde quiera bueno señores el palandre no tuvo nada así que ahora sí a dormir bueno primero no te dios en la mañana si caigan así que buena noche muchachos descansen amigos nos veremos en un momento buen día vamos vamos ya amaneció amigos vamos a revisar el palandrito ahora así que esperemos que haya algo ahora sí y viene el amanecer chulada vamos a regresar ahorita al otro vamos a ir a ver bueno en nombre de Dios llegan eso es algo en el palandrito no 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 y le quedaron buenas carnadas mhm solo mojarrita casi no no mojarrita y felin quedó de carnada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay como unos treinta como hay como unos ha comido la primera ha comido la primera no una mojarrita está ahí nada bueno señores no quiso caer nada en el palandre nada en el palandre hoy si no traemos suerte como siempre nada 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 como el río así hemos cargado sal bastante bastante sal siempre nos cuentan unas historias bonitas locales cuando llegamos no hay nada como nosotros pero creo que si como el río está llenando los peces tienen comida por donde se hagan si tienen bastante comida por donde se hagan tienen donde desahogar sus penas así que los pocos que cayeron anoche hay que ir a comer voy a cocinar ahorita digo que tengo hambre no se vos bueno amigo no quiso caer pero así es esto jueves jueves yo estoy mas perdido jajajajajaj vos si ahí hay chonguengue allá va allá en el pueblo hoy cumpleaños Valdemar bueno y eso solo con sal lo vamos a hacer no le vamos a meter ni pimienta porque la pimienta me dio miedo por andarlo condimentando mucho me dio de todo me dio no dio vos también te enfermaste vos no te enfermaste no 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 pescado ahorita si solo lo estamos condimentando con ni condimentando con pura sal mamá pescado ya trae su sabor bueno bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah que bonito hay uno que hay uno vamos a ver no la que nos citamos ¿Y yo qué? No, ahí está. ¿La que no citamos? Yo le dije que quería que yo juega, que está bueno. Está bueno para lo que él quiere comprar. ¿Y yo qué no abrazas? No, para quitarle la liga. Para quitarle la pura fuerza. En la pura brava. Nos echamos una manita de pocas. Ahí están menos cuatro. Buah. Pues qué maridita de esta bota. Muy bueno, muy bueno ya. Dale, a esperar que se fría bien. Pero no, no sabía. Sí, acabía en el caldo. Pues si pudiste el tíler. Y yo, si los trinta tienen fácil ir en el agua, y yo no tuviera compañía, compañía del río. Y así como el que yo era en los barrios, estaba trabajando con la gente que salía en el río, que había venido en el río. aquí el amigo, si le tuvo suerte la mañana, agarró una carpa que aquí le dicen típe mechín a este pescado. bueno, tuvo suerte el amigo ¿cuántas libras tiene ese? 6 libras 6 libras pero si lo vi diferente a la carpa si, esta diferente a la carpa que conocemos bueno que hay varias clases de carpa si, esa es la cosa que nosotros no las conocemos todas hay de colores, de todo bueno, fritanga terminada a comermos a probar un pescadito yo lo que quiero es un jolote ¿bien? Martín Estrada Contreras de ahí, de ahí por donde está en las meras pompis a ver que tal está a ver la palomatina que rico esta ¿y usted va a comer pescado? hay que volar dientes oh, que rico, mano dale Martín mancho, barraza dele dale eso va a hacer que nos entretengamos si, vos si, yo voy a comer hasta las 10 no, ya en la vos allá en la silla llegamos nosotros con 12 pescuitones y agarre yo, les corte la cabeza como en ese día, desluciado lo matamos, sin lucir me voy a comer un filín partí las cabezas la tabaquita está rica para hacer condimentarse caldo y ahí salen unos 10 miren, ya se mucha comerse las cabezas va jajajajajajajajajaja no vos, eso está ansioso tomense lo demás si quieren, ustedes no saben donde está lo bueno pues fíjate que yo maté 12 pescuites ajá a mi me encanta el caldo de la cabezas hace dos años y doña Ruth y la mujer de Malvin Bolón me los compró con todo y cabezas ajá y todavía me dijo dale un poco de azúcar a la mía, vos ahí está no tiene azúcar ahí está, ahí está esos tienen vos le echaste un gran poco de agua pero le eché más azúcar ya le dije yo a este amigos, por acá voy a ir concluyendo el video ya tuvimos un día muy bonito no hubo mucha pesca pero la verdad la estamos pasando increíble ya escuchar las historias acá de los amigos de los locales todo lo que cuentan historia de pesca es muy bonito se relaja uno bastante ya pasamos muy muy bonito en esta pesca no resultó como queríamos pero igual se divierte mucho uno y escuchar las historias como les digo es lo más bonito bonito, más emocionante aquí con los compañeros te admiraba ese donde me miraba bueno amigos concluimos esta aventura por acá Martín a la próxima si van a caer los buenos va viejito si van a caer los buenos y esta vez solo fue de puras historias y unos que otros pescaditos pero estuvo bueno por allá va el amigo este hoy se viene en esa lancha vamos a remolcar y por aquí el amigo Pancho que nos anduvo acompañando bien excelente la travesía amigos pues por acá vamos a ir concluyendo la aventura que la verdad la disfrutamos también nos comieron como unos si miren los zancudos de verdad que si nos sacaron sangre mira las hormigas ahí pone todo sufrimiento hubiéramos querido seguir pescando todo el día hoy va un man pero la verdad no está picando nada otro compañero pescador que estaba ahí no tenía también palandra y no agarró ni un solo pes en toda la noche no agarró nada entonces este igual nos pasó la última vez que estuvimos con Ronnie en el río San Pedro como que la hiena no está dejando bueno no los peses como que saber donde andan va o sea que como es tienen mucha comida va hay bastante comida ajá ya como que no andan por por picar lo que uno les deja pero así es esto amigos la idea es disfrutarlo y que ustedes la pasen bien así que o no vemos amigos estuvo buena la aventura Salve hasta la próxima amigos y nos estaremos viendo en una aventura más Dios los bendiga bendición a todos